El Día Internacional del Deporte y la Paz Para Juegos Nacionales Populares es muy importante sumarse a todos los eventos Estar trabajando de la mano de todas estas organizaciones Porque hacen la chamba que no hace a veces la autoridad Fomentan el deporte, buscan a través del deporte Trabajar este tema del desarrollo y la paz De alejar a los jóvenes de las adicciones Y Juegos Nacionales Populares evidentemente siempre que haya un objetivo Claro y en beneficio de los jóvenes Ahí va a estar participando Llevamos dos años trabajando de la mano de la fundación Del doctor Daniel Aceves Villagrán Y en este año Juegos Nacionales se suma Somos una de las organizaciones que más aporta a todo este proyecto De la tarjeta blanca Nuestros 30 estados, nuestros 600 municipios Participan en mostrar los beneficios que trae el deporte Para todos los jóvenes del país Entonces este año no va a ser la excepción Agradecemos muchísimo al doctor Daniel Aceves La participación que toma en cuenta Juegos Nacionales Populares Juegos Nacionales Populares ha tenido un crecimiento importante Pues ya prácticamente en estos 16 años Me parece que este año ya se cumplió en estos 16 años Y cómo te sientes con esta organización Que en su momento la hizo tu señor padre Pepe Mora Y ahorita tú tomas la batuta Cómo te sientes con Juegos Nacionales Que ha crecido, empezó con 8 estados Y ahorita ya son prácticamente la mayor parte de la república que participa Sí, tenemos a todo el país trabajando A muchos municipios sumándose año con año Y sí, si bien es cierto que mi padre inició este proyecto hace 16 años Pues los verdaderos héroes son nuestros delegados estatales Nuestros caballeros de batalla Que van en los municipios, en los estados A tocar la puerta de la autoridad Para defender el derecho de los jóvenes de hacer deporte Entonces en este sentido Juegos Nacionales Populares no va a dejar de crecer Porque siempre hay la necesidad de deporte Siempre el joven que está haciendo deporte Es un joven que le está aportando cosas buenas al país Los alejamos de adicciones, de delincuencia Y pues vamos a seguir creciendo Que se sumen más municipios A través de tu portal digital Invito a todos los municipios A todos los jóvenes que quieran participar Que nos busquen a través de nuestras redes sociales Juegos Nacionales Populares oficial Ahí nos van a encontrar Y siempre estarán las puertas abiertas Aquí no hay pago de inscripción Pago de CIRRED No hay nada Solamente tienen que poner su esfuerzo para participar Puede ser la etapa intramuros Y ya desde ahí van a llegar a un torneo nacional En el que por ejemplo el año pasado Participaron cerca de 4 mil jóvenes En Michoacán en la etapa nacional Entonces que se sumen Muchas gracias Jack Gracias a ti